Vámonos a Oaxaca, ya tenemos a nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eduardo, a ti ya el auditorio. Y bueno, pues comentarte que no solamente algunas empresas en Estados Unidos están retando a Donald Trump y en Oaxaca al menos están ofreciendo a 60 jornaleros, la empresa Lipman Produce está invitando a 60 jornaleros agrícolas para practicar o bueno, para llevar a cabo el cultivo del tomate a cielo abierto, así que bueno, es una primera buena noticia también para Oaxaca. Y por otra parte, empresarios chinos ya llegaron a Oaxaca porque también están dispuestos a continuar o fortalecer las importaciones, entre otras cosas del mescal, que es una bebida de origen oaxaqueño, pero también el secretario de Economía, Jesús Rodríguez Ocorro, nos está informando en la instrucción para punto crítico. Hay también ya un recorrido que están haciendo región por región por las instituciones del gobernador Alejandro Murat y del propio secretario de Economía a nivel federal para que se haga este diagnóstico muy preciso de todas las ventajas de más de una treintena de productos agroindustriales que son factibles de continuar no solamente exportándose. Menciona que, por ejemplo, el mango Eduardo es un potencial en Asia y que ya Oaxaca se ha convertido en uno de los principales exportadores de mango. Pero también hay piña, café y algunos otros productos que son propios de las regiones, de las ocho regiones de Oaxaca. Bueno, buenas noticias para Oaxaca, al menos Eduardo. Pues así se van presentando las cosas también en Oaxaca. Te agradezco mucho, Gisela Ramírez, tu información y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas.